La idea es hablar un poco de esta obra importante que se está haciendo en la ciudad de Santa Fe, justamente la idea de sacar el ferrocarril de la centralidad del ejido urbano para hacer un plan circunvalar. Esta es una obra que no solamente ha encarado la ciudad de Santa Fe, sino también la nación a través del Ministerio de Transporte y entiendo que hay varias áreas involucradas y por supuesto que te convocamos para que nos cuentes un poco cuál es el plan y de qué consiste. Bueno, sí, como decís vos, es un proyecto que a nivel de ciudad y de área metropolitana lo estamos trabajando hace muchos años como uno de los proyectos estratégicos para el desarrollo de la región, porque implica dos cosas. Por un lado, acompañar la decisión que ha tenido el Gobierno Nacional de impulsar el desarrollo ferroviario que tiene un impacto muy positivo para las economías regionales por la baja en los costos de logística y además por el menor impacto ambiental que este tipo de transporte tiene y lamentablemente el país había perdido. Y el otro beneficio es que dejemos de sufrir las ciudades del paso del tren de cargas por el medio del ejido urbano, que en el caso de Santa Fe tenía muchos problemas, como en muchas ciudades del país, porque además como no funcionaban los trenes, ha habido situaciones de invasiones de esos terrenos, no dificultades o aperturas de calles no formalizadas. Y entonces el transporte del tren de cargas, la circulación del tren de cargas por la ciudad realmente tiene muchos inconvenientes. Y nosotros firmamos este año un acuerdo con la empresa Belgrano Cargas y Logística para desarrollar acciones conjuntas de mejoramiento de todo lo que significa el paso del tren por la ciudad hasta tanto se concrete la obra de circunstancia ferroviaria que definitivamente va a sacar el tren de la ciudad y va a recorrer el área circular por el área metropolitana. Entiendo. Digo, pasa mucho que las ciudades, al ser la estructura ferroviaria generalmente vieja, las ciudades han crecido alrededor, ocupando lo que antes era la periferia, digamos, por donde pasaba el tren de cargas, me imagino. Esta es la situación de la ciudad de Santa Fe, de pronto la ciudad ha crecido y las vías del tren quizá quedaron en el medio del ejido urbano. Sí, totalmente. Diría que no tan de pronto, porque fue un proceso de varios años donde como pasó mucho tiempo no hubo planificación urbana adecuada a los desafíos que tiene no solo el tema de movilidad o de transporte, sino también, como en nuestro caso, pero en muchas otras, teniendo presentes los desafíos que el cambio climático y las condiciones naturales del entorno tienen con la ciudad. Nosotros estamos en una ciudad rodeada de dos ríos y, por supuesto, toda la infraestructura tiene que pensarse en relación con los riesgos de inundaciones que estos ríos tienen con la ciudad. Y en el caso del ferrocarril, nosotros teníamos Santa Fe, siempre fue una cabecera muy importante del nodo ferroviario del centro norte del país. De hecho, la estación Belgrano, que está en la ciudad y que hemos recuperado como centro de convenciones, es la más grande después de retiros en el interior del país. Y aquí circulaban muchos trenes y, como bien decís, la ciudad está como atravesada por heridas, dicen los arquitectos, que son las vías de tren. En muchos casos, ya en desuso, las hemos transformado en corredores seguros, para bicicletas, paseos urbanos, pero, bueno, en este caso la que está aún vigente atraviesa de suroeste, pasa por todo el centro de la ciudad y después hacia el norte de la ciudad. O sea que, si tenés algún descarrilamiento o algún problema con el tren y queda varado con 100 vagones, que es la perspectiva de crecimiento, genera inconvenientes de tránsito de todo tipo, ¿no? Además del riesgo que pasa en algunos barrios donde ha habido intrusiones ilegales o asentamientos ilegales en el costado mismo de la vía, ¿no? Entonces, un descarrilo hace que haya riesgo de vida de esas familias. Y eso es lo que nosotros vinimos trabajando, ¿no? ¿Cuál es el tiempo que se planean? Porque, por lo que pude ver, es una obra bastante importante, con una inversión también bastante importante. ¿Cuál es el tiempo que tienen planeado desde el municipio? ¿Cuál es el acompañamiento que ustedes hacen de este proyecto? Bueno, ahí hay dos cosas. La obra tiene un presupuesto de 116 millones de dólares y el Ministerio de Transporte de la Nación hizo la licitación en tres tramos, pero con la perspectiva de que los tres tramos se construyan de forma paralela. Porque eso implica unos 14 kilómetros de vía nueva, 44 kilómetros de renovación de vías existentes y después hay que hacer un nuevo cruce del río Salado, porque hay que cruzar el río Salado hacia arriba, hacia el norte de la ciudad de Santa Fe. Y, bueno, es una obra realmente de mucha importancia y, en principio, los tres frentes de obra arrancarían de manera simultánea, lo cual es una buena noticia y permite prever lo que está estipulado, que la obra lleve entre dos años y medio y tres. Mientras tanto, nosotros avanzamos con el Belgrano Cargas, como te decía, en un convenio que ha sido muy productivo, porque nos permitió acordar acciones, desde mejorar el desmalezado y la limpieza, problemas con los vecinos, ordenar los cruces de vía, incluso inversiones, que ahí trabajamos articuladamente con otro organismo nacional, que es la Agencia Administradora de Bienes del Estado, que, bueno, es la que tiene en propiedad los terrenos del Estado. Y lo que hicimos en este caso fue un acuerdo que nos permitió subastar una serie de lotes que estaban radicados en un barrio céntrico de muy alta accesibilidad y buenos servicios en la ciudad. Y como pasaba en muchos casos con los terrenos fiscales, estaban abandonados, en algunos casos con riesgo de intrusión, de inseguridad, otros intrusados. Y el proyecto generó una sinergia muy positiva, porque la venta, la subasta de esos lotes, que además se hizo con valores de mercado, y en todos los casos, o en la mayoría de los casos, se obtuvo, se subastó por un monto mayor al precio base estipulado. Y lo que te decía, esos fondos, el 70% de esos fondos, se están destinando a que mejore la situación de vía, barreras automáticas, materiales que después ellos reubicarán. Andrea, el tema de la subasta de esos terrenos, porque eran varios, tengo entendido, y diferentes características, algunos más comerciales, otros más apuntados a viviendas, ya finalizados, porque entiendo que era por etapas este tema. Sí, se hizo, eran unos 12 lotes, y tenían dos características, los terrenos que estaban en el borde, sobre Avenida LEM, para los que no son de Santa Fe, es la Avenida Circunvalas, digamos, la avenida más importante, que está en la zona portuaria de la ciudad. Ahí teníamos, por el reglamento de ordenamiento urbano, una línea mínima, es decir, ahí es para desarrollos inmobiliarios importantes, y esos lotes tuvieron un altísimo valor, fueron subastados el año pasado, y en realidad son desarrollos inmobiliarios y comerciales, y después había un grupo de personas que estaban al interior del barrio, y que se subastaron a esa escala, para vivienda familiar, o para complejos chicos de vivienda. Y las últimas subastas se hicieron después de las PASO, que llama la atención, porque cuando el país estaba con incertidumbre, sin embargo, este proceso siguió, porque había un buen proyecto, y había muchos interesados, y eso nos permitió que se financie y se avance en el traslado de la playa de maniobras, del centro de la ciudad también, hacia Laguna Paiva, que es una ciudad cercana, y en el mejoramiento de las vías del tren de cargas. Andrea, ¿han detectado en la ciudad algún espacio más, que dependa, digamos, del ferrocarril, que pueda ser aprovechado de mejor forma por el municipio? Bueno, sí, nosotros venimos trabajando ya hace muchos años con una política de identificación de suelo urbano, de hecho, Santa Fe es una ciudad que tiene restricciones, porque, como te decía, el 70% de nuestro ejido urbano son ríos, bañados y lagunas. Entonces, tenemos pocos lugares para el desarrollo de vivienda. Y ahí hay dos cosas interesantes para pensar. Uno, identificar desde el municipio todos esos terrenos vacantes, fiscales, que pueden ser del gobierno nacional, no son tanto del ferrocarril como del gobierno nacional, porque, en todo caso, las empresas ferroviarias tienen concesión sobre esos terrenos. Y también pensarlo a escala metropolitana, porque hoy no podemos pensar el desarrollo de las ciudades solo en nuestro límite, sino como una gran región metropolitana. Nosotros tenemos identificados muchos terrenos y, de hecho, por ejemplo, te comentaba la estación Belgrano, que es este edificio que está en Boulevard Garble, que tal vez está de mucho valor patrimonial. Nosotros lo recuperamos como centro de convenciones, pero en todo el predio se trata de 24 hectáreas en un sector muy bien ubicado en la ciudad. Y la idea es que, precisamente, llevemos adelante un master plan que permita que ese predio tenga un desarrollo inmobiliario para viviendas, de parque urbano, de instalación de un polo tecnológico, desarrollo complementario, comercial y turístico en un centro de convenciones, que nos permita resolver situaciones con viviendas sociales de una erradicación informal que hay hacia el fondo de esos terrenos. Y, bueno, ese proyecto es un proyecto que también estamos trabajando en forma conjunta con AVE, por supuesto, ahora ya en la etapa final, porque somos administraciones salientes, pero queremos dejar asentado hasta dónde se avanzó y que, bueno, las próximas gestiones, ojalá, tomen esta mirada estratégica sobre el valor que tienen los terrenos fiscales, ¿no? Porque pasó mucho en gobiernos anteriores que no se valoraba los bienes del Estado, ¿no? Entonces, había muchos terrenos que eran intrusados por familias en condiciones de vulnerabilidad o a veces por empresas avivadas de distinto tipo y es la peor situación. A veces se empezaron a construir edificios de viviendas procrear y por eso tenemos identificadas otras situaciones que, como son las situaciones más interesantes en la ciudad. Entiendo perfectamente. Evidentemente, si toda esta estructura empieza a funcionar, digo, está conectada íntimamente con la playa de maniobras que se está construyendo aquí cerca de Rosario en Oliveros para terminar en las terminales portuarias de Timbúes. Digo, el impacto de lo que se está haciendo allí en Santa Fe inclusive generará, imagino, mano de obra y otro tipo de externalidades positivas en la ciudad, ¿no? Por supuesto. Hoy, por ejemplo, el tren tiene que bajar su velocidad a menos de 20 kilómetros por hora para cruzar la ciudad. Cuando esté circunvalar va a poder circular a 60 kilómetros por hora sin parar. Entonces, eso va a permitir en vez de 6 a 8 formaciones que... Perdón, 3 formaciones que cruzan hoy día se pueda subir a 6 a 8 formaciones diarias. Todo eso es beneficio en términos de logística y desarrollo de las economías regionales. Y nosotros también estamos trabajando para que este proyecto en un futuro también se piense articulado con la nueva terminal portuaria que proyecta la propia ciudad de Santa Fe para lo que es el centro norte de la provincia, ¿no? Pero claro que es una obra significativa para toda la región. Sin dudas. Andrea, te agradecemos muchísimo por el tiempo y cuando esto está más avanzado seguramente te volveremos a contactar para que nos cuente los detalles de cómo vienen justamente estas obras de mejora. Bueno, Bárbaro, para nosotros es una buena noticia. Te agradezco el llamado porque a veces parece que las obras en Santa Fe y Rosario no tienen nada que ver. En este caso muestran cómo tenemos que pensarnos como una provincia integrada y una obra que se proyecta aquí va a beneficiar a toda la provincia, no solamente a Santa Fe y a Rosario. Y bueno, por supuesto, a disposición desde la gestión del Intendente José Corral. Nosotros siempre hemos puesto la mirada en cómo avanzar desde el gobierno local para que las actividades productivas y los proyectos estratégicos crezcan. Y bueno, más allá de que estemos terminando nuestro mandato ahora, vamos a estar colaborando con la sociedad civil, con las entidades productivas para que estos proyectos continúen. Muchas gracias, Andrea. Un saludo grande. Saludos a ustedes. Gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.